¿Por qué no? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco pero no lo quiero Por eso me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Y me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Desde que endulza la sal y hace que salga el sol Yo que pensé, nunca me iría de ti Y que es amor del bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco pero no lo quiero Por eso me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti mi buen amor, pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer, tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí, todo va a estar bien. ¿Hasta cuándo seguirás pensando? ¿Qué puedes jugar a pedir sin nadar? Pues ahora no estaré esperando. Mi buen amor, si no quieres regresar, ¿por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche. No me pidas que te dé una última noche. Alejarte para luego exigir que te quiera, como si nada, nada, nada yo sintiera. Después de todo lo que tuve que pasar, las terapias, los amores, de mentira, más mentiras. ¿Y ahora quieres que ella sea tu amiga? Pues amigo, dime cómo borro esto que siento. Mi buen amor, si no quieres regresar, ¿por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche. No me pidas que te quiera, como si nada, nada, nada yo sintiera. No me pidas que te quiera, como si nada, nada, nada yo sintiera. No me pidas que te quiera, como si nada, nada yo sintiera. Mi buen amor. He estado recordando los momentos que te di, cuántos tú me diste. Y por qué ahora estoy aquí, sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho, con mi llanto apagar, este fuego que arde adentro. Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio, hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio. Fueron tan bellos encuentros, amarnos sin miedo. Eres tú la noche y yo tu sueño, tú mi cuentacuentos. Te olvidaré, te olvidaré, te lo juro, lo siento. Tu amor me hace daño y esto no puedes ya arreglarlo. Pero amor como el mío no hallarás por ahí, porque este amor apuesta hasta por mí. Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho, con mi llanto apagar, este fuego que arde adentro. Déjeme llorar. Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio, hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio. Déjeme llorar. Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio, hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio. Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio, hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio. Déjeme llorar, déjeme llorar. Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio, hacer mi mente razonas, hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio. Pero amor como el sueño, hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio, baby maravilloso sabe que para esto no hay remedio. Gracias por ver el video. 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 Te quiero y ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña. Ven y cuéntame la verdad. Ten piedra y dime por qué. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar. Fui tu amiga y fui tu amiga y fui tu compañera. Ahora dormiré. Voy profundamente. Para olvidar. Quisiera. Quisiera hasta la muerte. Para no pensar. Mejor repartir. darme esta amargura. Ven. Ven. y cuéntame la verdad. Te pierda. y dime por qué. Y dime por qué. Ven. Ven. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. soportar tu tanta falta de querer. ¿Cuánto se puede? Quiero saber ¿Quién tiene menos para comer? Y te convido y pido que no tengas sed La emoción me hace Crece y te quiero ver Puede que te quieras secuestrar Y después te vaya a torturar, no sé Pero solo quiero contemplar ¿Cuántas de tus pecas puedo yo entender? Porque ya no puedo esperar Quiero que te vengas a tomar un té Y entre todo este bienestar Me acuerdo que ya despegué los pies Me encimo Me encimo, afino Termino Y descubro Que El cuento Que cuento No siento Que Quiera ser Y el humo Y el humo Consumo Que Imaginé Enciendo Enciendo Y entiendo Que No te Conozco Bien Puede que te quieras secuestrar Y después Y después te vaya a torturar Y después te vaya a torturar, no sé Pero solo quiero contemplar ¿Cuántas de tus pecas puedo yo entender? Porque ya no puedo esperar Quiero que te vengas a tomar café Y entre todo este bienestar Me acuerdo que ya despegué los pies ¿Cuántas de tus pecas te, que te, que te, que te lo 이뤄가? ¿Cuántas de tus pecas sabes? ¿Cuántas de tus pecas? ¿Cuántas de tus pecas te, que te vengas a sacar? Gracias por ver el video. 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 No sé... 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 Se te va a regresar todo lo que puedo dar Lo guardo para alguien más Si crees tenerme a tus pies Lo tienes todo al revés Mi corazón puede llegar a acostumbrarse Si la soledad termina por acomodarse Para demostrarte que al final Sin ti no puedo estar tan mal Sin ti no puedo estar tan mal Tengo poco que perder Si no ves lo que puede ser Creer que no te olvidaré Es tenerlo todo al revés Todo lo que puedo dar Lo guardo para alguien más Si crees tenerme a tus pies Lo tienes todo al revés Lo tienes todo al revés Lo tienes todo al revés Que al final Sin ti no puedo estar tan mal Lo tienes todo al revés 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy mañana siempre hasta el fin, mi corazón estalla por tu amor. Y tú que crees que esto es muy normal, acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves. Yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar. Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal te quiero aquí. Mi corazón estalla de dolor, cómo evitar que se fractúe en mí. Acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves. Yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar. Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. salir el sol y despedirlo, quiero caminar y correr a tu ladito, quiero buscar y encontrarme a solas contigo, quiero dormir y soñar caricias contigo, quiero reír y llorar, con tus ojitos, quiero compartir mis secretos y mis suspiros, quiero aprender a entender al mundo contigo, pero hay una cosa que te debo decir, no es nada fácil estar tan lejos de ti, porque me haces enloquecer, tú me enchinas la piel, cada parte de tu ser te desalimento cuando a mi bien vuelvo a respirar y comienzo a temblar, cada paso que das afirmas mi amar busco rendirme en tus ojos y en tus sentidos, busco derramar mi querer por tus oídos busco rendirme en tus sentidos, busco rendirme en tus sentidos, y volar contigo, quisiera compartir toda mi vida contigo, pero hay una cosa que te debo decir, no es nada fácil estar tan lejos a lo que te debo decir, no es nada fácil estar tan lejos pero hay una cosa que te debo decir, no es nada fácil estar tan lejos de ti, porque me haces enloquecer, tú me enchinas la piel, cada parte de tu ser te desalimento a mi piel, vuelvo a respirar, y comienzo a temblar, cada paso que das afirmas mi amor Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmar es mi amar Vuelvo a respirar y comienzo a temblar 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 Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto apuesto todo por saber Me gusta encontrar que existe en la vida esta posibilidad De que todo sea de vuelta cuando no esperaba ya no verá Y algo viene, algo se va Pero me pongo a dudar Me confundo y no distingo si está bien o si está mal Si está bien, agradezco y te corresponderé Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto apuesto todo por saber Si está bien, agradezco y te corresponderé Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto apuesto todo por saber Si está bien, agradezco y te corresponderé Si está bien, agradezco y te corresponderé Y me llora de la vida De la vida La dicha y el placer Si yo encontrara un alma como la mía Cuantas cosas secretas le contaría Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con la mirada Un alma que embriagase con suave aliento Que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con la mirada Un alma que embriagase con suave aliento Que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? Un alma que embriagase con suave aliento No hay nada que me guste más Que estar desnudos Recién acabamos de hacer el amor Y escuchamos mirando el techo Esa canción Que habla de si esto será real Que habla de si esto es malo curar Que habla que tú ya colgaste tu alma adorando En mi portal Días de amor primaveral Humanos que son sentimental Tiempo de mi bipolaridad Soy inestable pero sabes que te amo Días de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque yo sé que puedo ser insoportable Cuando mi habitación alcanza para dos Todo el universo calza bajo el mismo sol A veces todo está normal Y tan tranquilo No creo haberme visto antes Ahora me veo cuando te miro Luego me preparo a verte Me voy a tocar la guitarra Tú te quedas dormido Y te hago esta canción Para que estés tranquilo Días de amor primaveral Días de amor primaveral Humanos que son sentimental Tiempo de mi bipolaridad Soy inestable pero sabes que te amo Días de amor primaveral Días de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque sé que puedo ser insoportable A veces me siento cansada Y llego a tumbarme la cama A veces me aburre la vida Tú me haces más bello los días Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y te ofrezcan un sol Y un cielo eterno Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Ni que vienes de ayer De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes De tu amor Y que nunca has amado Y que vienes de ayer De un mundo raro Y que vienes de ayer De un mundo raro Que no entiendes de amor y que nunca has amado, porque yo adonde voy, hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor, yo diré que tu adiós me volvió desgraciado. Si quieren saber de tu pasado, es preciso decir otra mentira, deciré que llegué de un mundo raro. Que no sé del dolor, que trunce en el amor y que nunca he llorado. Y que vienes de ayer, de un mundo raro. Que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has llorado. Que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has llorado. Vamos a decirnos adiós, como se debe, sin rencor y sin duda de que es lo mejor. Vamos a brindar esta despedida, con la certeza de haber vivido algo que nos cambió. Aquí va esta por los dos, y lo que tuvimos, una bella historia de amor. Que terminó, me diste tanto y yo me entregue, pero hubo algo que no supimos ver. Es tan bueno despedirnos, como habernos conocido. Es tan bueno aceptar la derrota, como fue luchar. Por lo que tuvimos tú y yo, y se acabó, por eso brindemos sol. Te pido no lo intentes más, la puerta se ha cerrado, busca tu felicidad en otro lado. Yo haré lo mismo y no te olvidaré. Siempre serás alguien que quise de verdad. Pero es tan bueno despedirnos, como habernos conocido. Es tan bueno aceptar la derrota, como fue luchar. Por lo que tuvimos tú y yo, y se acabó, por eso brindemos sol. Por eso brindemos sol. Yo me acompañaba con las sombras, esperando, esperándote. A veces yo jugaba con las olas, les preguntaba, pa' dónde se fue. Y mientras me bailaban las pestañas, se me iban subiendo las arañas. Con el dedito tapaba el sol, mientras se me ahogaba el corazón. Como primavera hay que cortar, yo me quedé a la mitad. Hasta hoy me quedé a la mitad. Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando gente. Buscando en hombres, buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad. La vida a veces da, a veces quita, se vuelve infinita, como la oscuridad. A ti te dio la oportunidad, a ti te dio la oportunidad. De que ser margaritas, y no de marchitarlas. Y mientras se me cae en la cortina, yo trato de encajarte en mi vida. Que hice mal porque yo te perdí, sabiendo que envejeces por ahí. Como primavera hay que cortar, yo me quedé a la mitad. Hasta hoy me quedé a la mitad. Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente. Buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad. Te has puesto a pensar, ¿qué vas a hacer? Cuando estés viejo, ¿quién te cuidará? Como primavera entrecorta, yo me quedé a la mitad. Hasta hoy me quedé a la mitad. Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente. Buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad. Ya, 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 ya. ¡La latina están aquí! ¡Gracias! ¿Puede ser de nuevo? Se me olvidó cómo empezaba mi canción Ya, estoy viejita Ahí voy Soy todo lo que tú soñaste Soy mejor mujer, mejor amante Soy como una joya, un diamante Especie en extinción Soy la que te mima por las noches Soy la que te presta hasta su coche Soy tu amiga fiel, soy un derroche Soy solo excitación Pero esa mujer se ha metido entre tus pies Quisiera saber si ella te será tan fiel Si te ha llamado, si te ha besado Si te ha tocado, ¿cómo lo hago? Si te has dormido en su ombligo Si te has sentido bien con esa mujer Yo sería la madre de tus hijos Yo te daba todo mi cariño Yo soy tu mejor opción Pero conmigo tenías lo mejor Pero esa mujer se ha metido entre tus pies Quisiera saber si ella te será tan fiel Si te ha llamado, si te ha besado, si te ha tocado, ¿cómo lo hago? Si te has dormido en su ombligo Si te has dormido en su ombligo con esa mujer Pero cuando le hagas el amor Sé que en tu cabeza estoy yo Siempre buscas calidad ¿Por qué tan bajo fuiste a dar? No te ha llamado, no te ha besado, ni te ha tocado, ¿cómo lo hago? No te has dormido en su ombligo, ni te has sentido bien No te ha llamado, no te ha besado, ni te ha tocado, ¿cómo lo hago? No te has dormido en su ombligo Y te has sentido bien con esa mujer No, no, oh, yeah, yeah, yeah No, 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 oh, con esa mujer Voy a estar bien, necesito cambiar Tanta desilusión Me dejó fuera del lugar Y es que sin ti me va mucho mejor Ya no le tengo miedo al desamor Pero si somos honestos Creo que me estoy mintiendo Me hace temblar el instante en que ya no te tengo Quiero olvidar Que me cuesta más de lo que pienso Y en el fondo te sigo queriendo Dime por qué no me dejas partir Cuando los dos sabemos que esto llegó a su fin La soledad no nos deja entender Que para recuperarnos Hay que caer Pero si somos honestos Se desatan los recuerdos Se desatan los recuerdos Me hace temblar Y en el instante en que ya no te tengo Quiero olvidar Quiero olvidar Que me cuesta más de lo que pienso Y en el fondo te sigo queriendo Y en el fondo te sigo queriendo Vamos a perder Vamos a perder Con tanto temor No puedo imaginar El tiempo sin ti Pero al final Me tengo que ir Soy un poder De la decisión Vamos a perder Con tanto temor En el fondo Me tengo que ir En el fondo Me tengo que ir En el fondo Te sigo queriendo En el fondo Te sigo queriendo Te sigo queriendo Te sigo queriendo Te sigo queriendo Te sigo queriendo